¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde vamos a repasar de forma muy sencilla cómo obtener la resultante y también su ángulo para dos fuerzas que no son paralelas, es decir, que hay por lo menos un ángulo entre ellas. Y miren, aquí tenemos el diagrama, tenemos la fuerza 1 que está en color verde de 50 N con un ángulo de 45 grados y también tenemos la fuerza 2 con 60 N pero esta está pegadita en el eje de las X y pues ya saben aquí, lo están viendo de una vez, que es necesario hacer el diagrama de cuerpo libre con los ejes y las coordenadas para poder identificar dónde van a estar las componentes, que sería la componente en Y, que es la que estoy aquí conociendo con un circulito y también la componente en X para la fuerza 1. La fuerza 2 pues la seguimos dejando sobre el eje de las X y pues aquí está el objeto sobre el que están partiendo. También estoy teniendo cuidado de dejar por aquí el ángulo de 45 grados para la fuerza 1, que es esta de aquí, pero la componente en X que sería esta linecita de acá. Entonces, ya que tenemos eso, pues vamos a revisar las fórmulas que vamos a ocupar en esta ocasión para encontrar los valores de las fuerzas. Todo se basa en un triángulo rectángulo, es decir, va a tener un ángulo de 90 grados que sería este y un ángulo que puede variar, como en el caso que tenemos nosotros un ángulo de 45 grados que sería este de acá. Esa fuerza va a tener una componente en X que sería, así como su nombre lo indica, que va a estar sobre el eje de las X y su componente en Y que también ese componente va a estar sobre el eje de las Y, que sería este de acá. Ahora, para que las fórmulas las recuerden, solamente nada más ocupan revisar un poquito los conceptos de trigonometría y aquí en coseno recuerden que tenemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, eso del cateto adyacente me va a hacer referencia a la fuerza que está en X, es decir, a la horizontal que sale aquí al lado de la hipotenusa. Entonces, por eso el coseno se utiliza para calcular la componente en X y seno, por el otro lado, va a hacer referencia al cateto opuesto sobre hipotenusa. Igual, seguimos trabajando con la hipotenusa, pero en este caso hace referencia a este cateto que lo vamos a relacionar con la componente Y porque está de forma vertical. Entonces, para que las fórmulas las tengan en mente y si por algo se confunden, nada más recuerden esto, cateto adyacente para coseno se relaciona con X, cateto opuesto para seno y se relaciona con la Y. El ángulo va a ser el mismo para las dos y pues eso, ahorita vamos a sustituir los valores. Y para conocer la resultante de todas las fuerzas que es ya el resultado final de haber considerado ambas fuerzas, está muy sencillo. Vamos a sumar todos los componentes que estuvieron en X y también todas las fuerzas que resultaron en Y. Las vamos a elevar al cuadrado y de ahí pues vamos a obtener la resultante, que va a ser también en newtons, si esa es la unidad que estamos manejando. Y para saber el ángulo de esa fuerza resultante, pues se utilizan igual estos mismos componentes, las sumatorias en Y sobre la sumatoria en X. Y eso también ahorita lo vamos a hacer al pasito. Entonces vamos a empezar sustituyendo los valores y pues por aquí tenemos que, tenemos que para la fuerza 1 son 50 newtons y 45 grados. Entonces me traje otra vez las fórmulas para que las tengamos aquí a la mano a la hora de sustituir. Y es muy sencillo ya que tenemos newtons y los grados, pues lo único que nos queda para la fuerza 1 es justamente poner esos 50 newtons que van a multiplicar a coseno de 45 grados. Y de una vez lo voy a hacer, les voy a mostrar aquí en la calculadora científica de una aplicación muy sencilla que está para el iPad, pero estos mismos tipos de calculadoras los pueden encontrar para su celular, así que no van a batallar nada. Aquí yo me voy a asegurar que esté en la función de DEC, que está subrayada, la ven aquí en la parte superior. Y esto me indica que puedo introducir las unidades para los ángulos en grados. Entonces voy a poner 50 y esto va a multiplicar a coseno de 45. Vean el resultado, me lo da expresado como 25 raíz de 2. Si es que ustedes quisieran llevárselo así, no se van a perder ninguno de los decimales, o simplemente tomar 35.35 que podríamos redondear, perdón, a 35.36 y así está perfecto. Entonces de acuerdo a lo que les pidan, ustedes ya sea que redondeen a 1, 2 o 3 decimales según lo que les pida su profesor o profesora. Entonces por lo pronto yo aquí voy a redondear a 2 decimales, 35.36 N. Y en el siguiente caso, bueno voy a tener también una componente en Y porque hay un ángulo y tenemos lo mismo, 50 N, pero ahora en lugar de coseno de 45 van a ser seno de 45 grados. Y hacemos lo mismo, este cálculo igual va a estar acá y voy a regresarme para cambiar por seno de 45. Y vean, me da exactamente la misma cantidad, entonces pues me la voy a traer sin problema. Aquí tenemos 35.36 N. Para el caso de la fuerza 2, me voy a regresar un poquito, no vamos a tener componente en Y, solamente la componente en X, entonces esto me va a simplificar mucho los cálculos. Aquí la componente en X, también como no tenemos un ángulo, pues esto todavía más allá de simplificar, no tengo que hacer prácticamente nada, solamente dejar aquí que va a ser 60 N. Y en el caso de la Y, pues lo dejamos como un 0. Entonces con esto, ahora sí voy a tener oportunidad de sumar los componentes en X de las dos fuerzas y los componentes en Y. Entonces para hacerlo, déjenme ponerlo en morado, que sería este es el primer componente en X, más este de acá. Entonces la fuerza 1 más la fuerza 2 nos quedaría 35.36 N, más los 60 N que había salido de la fuerza 2. Entonces esto a la hora de sumarlo, pues nos va a dar 95.36 N, y este es un valor que ahorita vamos a ocupar. En el caso de los componentes en Y, pues está hasta todavía más fácil, porque no hay nada más que sumar, solamente es 1, porque en el caso de acá teníamos 0, entonces esto nos va a quedar como 35.36 N, así nada más. Y ahora lo que nos queda pues es calcular la resultante utilizando estos mismos números y sustituyendo en esta fórmula. Entonces déjenme hacerle un espacio, vamos a ponerlo aquí, y la resultante como yo ya tengo la suma de los dos, entonces solamente va a ser sustituir, y esto va a ser muy fácil también, voy a aprovechar para hacerlo en la calculadora. En el caso de las X, si recuerdan nos daba 95.36, entonces lo voy a dejar así, 95.36. Aquí es opción de ustedes de dejarle los N o simplemente acordarnos que estaban y hasta el final agregarlos, según cómo se sientan más cómodos y cómodos, pero eso sí, no se les olvide hacerlo. Y en el caso de las Y solamente es 35.36 elevado al cuadrado. Entonces esta operación vamos a introducirla en la calculadora, y acá pues van a ver que es muy muy fácil. Voy a usar la raíz cuadrada que está aquí, después 95.36 lo elevó al cuadrado con el símbolo justamente del cuadrado, es más 35.36 igual al cuadrado, y ahí está el resultado, son 101.704, les digo decimales más, decimales menos, pero este es el resultado, entonces vamos a escribirlo por acá, y eso pues va a estar en newtons, porque los newtons se elevaron al cuadrado y después se les acorreis, entonces quedan newtons así solamente. 101.704 y newtons, ahora nos falta el ángulo, y el ángulo, vean cómo tengo este cambio respecto a la fórmula de ahí arriba. Cuando en física o en cálculo vectorial se necesitan despejar ángulos, aquí es muy importante que a la hora de hacer esos despejes ustedes utilicen las funciones inversas, entonces esta es tangente a la menos uno, que ahorita les voy a decir dónde se encuentra en la calculadora, es muy fácil, y también este, pues aquí vamos a tener cuidado de dejar la calculadora en las unidades que vamos a ocupar, la que en este caso son grados, y vamos a poner el primero que sería la Y, o sea 35.36, igual newtons aquí se van a eliminar, déjenme, aquí sí los voy a poner para que vean eso de cómo se eliminan, y en la parte de abajo 95.36, que es la sumatoria que corresponde a X, entonces acá también eran newtons, newtons con newtons se van, y aquí el resultado solamente van a ser grados, entonces tangente a la menos uno, ya de lo que quede en esa operación, pero en este caso ya nada más voy a poner el resultado que ahorita nos salga, y vámonos a la calculadora para que vean que, pues no tiene mucha complicación, entonces la tangente a menos uno se va a sacar con la tecla shift, que también está en las calculadoras normales, y en las de aplicación, como tengo dos números voy a usar de una vez la fracción, eso me da una vista aparte muy organizada, pero me permite también hacerlo de forma muy sencilla, por si tuviera más números, bueno, con las fracciones se van acomodando perfectamente, y ahí está el resultado, miren, son 20 grados, 345, sé que está en grados porque la calculadora está en D, entonces mi resultado pues ya serían grados, así que eso es lo único que necesito anotar acá, 20.34 grados, y con esto terminamos el problema, espero que les sea de utilidad, y si así fue, pues ya saben, nos ayuda un montón su valiosísimo like, y también si son nuevos por el canal, pues pueden considerar suscribirse, busquen, tenemos un montón de vídeos de física y cálculo vectorial que les pueden ser de utilidad, y para cuando ustedes lo necesiten, pues nada más suscríbanse, para que siempre esté la mano en la biblioteca de vídeos para ustedes, pues ahora sí, cuídense mucho, muchísimas gracias por vernos, y nos vemos en otra ocasión, hasta pronto. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!